El presidente Trump divirtiéndose en medio de la tragedia, lanzando rollos de papel toalla a damnificados del huracán María, define dolorosamente para muchos puertorriqueños la relación actual con Estados Unidos. Uno de los momentos que los puertorriqueños se sienten más maltratados y más alejados de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. La percepción del mandatario es diferente. Aunque Trump se unió a los millones de puertorriqueños dentro y fuera de la isla que exigieron la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, Edil Sepúlveda considera que el escándalo que llevó a su dimisión fue solo la gota que derramó el vaso. Él insiste que el estallido del pueblo puertorriqueño viene de un agravio mucho más profundo. Ahora muchos de los manifestantes de las organizaciones están enfocados en que se elimine la Junta de Control Fiscal. Se refiere a este organismo escogido arbitrariamente por el gobierno estadounidense luego de que Puerto Rico se declarara en quiebra en marzo del 2017. La Junta, que se reúne en Nueva York, decide cómo y en qué puede gastar Puerto Rico y ha sometido a la isla a duras medidas de austeridad. El descontento con lo que un sector de los puertorriqueños ha considerado opresión colonialista cobró fuerza con el paso del huracán María y abrió viejas heridas. Como que a pesar de ser ciudadanos americanos, los puertorriqueños en la isla no pueden votar en las elecciones de Estados Unidos. O la representación simbólica de Puerto Rico en Washington con la figura del comisionado residente, que tiene voz pero no voto. Diego Sánchez trabajó para Ricardo Rosselló aquí en Washington. Y aunque lamenta que el escándalo haya manchado injustamente a su tierra, siente esperanza de que un pueblo enfurecido y decidido a dar la batalla pueda cambiar su destino. Yo creo que el presidente Trump va a continuar despreciando al pueblo puertorriqueño y eso no va a cambiar. Sin embargo, el Congreso yo creo que tiene un rol aquí para asegurar que a largo plazo se comience a tener una discusión al menos de cuál va a ser el futuro de Puerto Rico. Una isla herida pero orgullosa y según Silca y su madre, bendecida. Los puertorriqueños tenemos esa bendición de nacer y siendo americanos somos asociados a este país que nos ha dado tanto. Tenemos nuestra bandera, tenemos nuestro himno. ¿Qué más quieren? El encuestro de los hijos del Chapo responde a una pugna interna en el cártel de Sinaloa y estuvo a punto de desatar una guerra interminable entre grupos criminales. Gracias.